Soy María Gabriela Tomas, nací y estudié en la ciudad de Bahía Blanca, la carrera de bioquímica. Luego vine a Buenos Aires a hacer el doctorado acá en el Instituto de Lealuar y ahora soy investigadora adjunta en el laboratorio de biología celular de la ARN. Mi nombre es Sabrina Vinson, soy de Provincia de Buenos Aires, de San Miguel y estudié, me recibí de bioquímica y también de farmacéutica. Soy Sabrina Mansilla, soy nacida en Bariloche y me vine a estudiar acá a los 18, soy licenciada en genética de la Universidad de Morón, después hice un doctorado en química biológica en la UBA y bueno, yo hace unos años que soy investigadora asistente de CONICET y trabajo acá en la Fundación Instituto de Lealuar, en el laboratorio de la doctora Vanessa Gottifrede. Mi nombre es Nathalie Raceto, nací en Salto Grande, Santa Fe y soy licenciada en biotecnología, egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Me parece súper importante que exista un día especial que reconozca la importancia de las mujeres en la ciencia y sobre todo que incorpore o que involucre la participación de las niñas. Me parece que desde chicas, ahora eso está cambiando, pero a las chicas es muy importante mostrarles que existen carreras o orientaciones o trabajos vinculados a ciencia y tecnología que ellas pueden hacer. Si no conocen esas carreras es muy difícil que las elijan. Entonces me parece muy importante que haya políticas públicas, pedidas especializadas para que todas las chicas, todas las niñas puedan conocer cuáles son las posibilidades. Y además eso también ayuda a terminar con los estereotipos de género que también existen en la ciencia. En la ciencia y en la tecnología no hay carreras o materias que se le den mejor a los hombres o que las mujeres no podamos hacer. Todos podemos hacer, todos y todas podemos estudiar lo que realmente nos guste. A mí me parece súper importante que exista un día internacional de la mujer y de la niña en ciencia porque estos días se plantean como días de visibilización y compensan la invisibilización que tuvieron las mujeres en ciencia durante tanto tiempo. Hace 50 años atrás no sólo que había menos mujeres en ciencia, sino que además las pocas que llegaban a ser algo científico, digamos, eran invisibilizadas. O sea, después, si participaban en algún descubrimiento importante, muchas de ellas su nombre no pasó a la historia porque se puso el nombre de un hombre en vez de esa mujer. Y eso hace que cuando las chicas, las niñas, ven algo científico, cuando son niñas, a la mayoría de las personas que ven como referentes, como modelos de rol, son hombres. Y eso también contribuye a que las nenas no piensen que pueden seguir una carrera en ciencia como piensan que no pueden seguir una carrera en, o digamos, una vocación en muchas de las cuestiones relacionadas con lo que uno considera, digamos, ser brillante. Entonces, eso se ve que desde muy chiquitos, o sea, cuando los nenes son súper chiquitos, ellos piensan que pueden hacer todo. Pero cuando ya tienen seis, siete años, ya se ve un sesgo en el cual las nenas piensan que no, que los hombres son mejores para hacer cierto tipo de cosas, entre ellas la ciencia. Sí, a ver, me parece bien, si nos ponemos a ver a lo largo de la historia, fue muy difícil para la mujer poder acceder a la educación universitaria. A lo largo de la carrera académica, las mujeres nos encontramos con lo que se conoce como el techo de cristal, que tiene que ver con que la mayoría de los puestos de toma de decisión o puestos más jerárquicos son ocupados en su mayoría por hombres. Entonces, si bien hay mucho camino recorrido y muchos logros a lo largo de los años, no sé, yo soy una chica del interior que, como dije antes, viene de una familia que no es de científicos y estoy en la carrera científica, estoy trabajando en el ambiente científico, no puedo ignorar que hay mucho trabajo atrás para que yo pueda hacer eso. Pero falta mucho por hacer. Tenemos que convencernos en nosotros, como mujeres, convencer a la sociedad, a los distintos actores de la sociedad, que estamos dispuestas a vivir una vida, a formar parte de la vida científica, que queremos hacerlo, que somos capaces de hacerlo. Y yo creo que es para mostrar y para incentivar a que las mujeres y las chicas de chiquititas empiecen a interesarse en esto. Que no es un rubro de varones que, por suerte, hoy en día ya no lo es. Que hoy en día, por suerte, hay muchas más mujeres dedicándose a esto y que lo que habría que siempre hacer es hacer que este flujo de gente, de mujeres que entran los escalafones más bajos, tenga posibilidades de ascender y esto lo visibiliza. Así que, en ese sentido, me parece que está bueno tener un día como para concientizar y hacer un poco de reflexión sobre esto. Mi vocación científica creo que se fue desarrollando paulatinamente. Cuando era chica, no sabía lo que era ser científica. Siempre me gustó mucho leer, estudiar, me gustaban mucho las matemáticas y fue recién en la escuela secundaria cuando me acerqué a las ciencias biológicas porque hice el secundario en una escuela técnica agropecuaria dependiente de la Universidad Nacional del Sur. En la escuela, tenía muchos profesores que eran o biólogos o veterinarios o agrónomos que daban las materias específicas. Y fue, creo que en el quinto año, donde tuve una materia que me impactó mucho, que me encantó, que era genética, con una profesora que era bióloga que marcó mucho mi orientación y luego, en el último año, tuve algunas materias relacionadas con tecnología de los alimentos, con microbiología, que me encantaban y me decidieron a estudiar bioquímica un poco en mi propia ciudad. Mi vocación científica, yo creo que no nació en un momento así muy determinado. No es que, no sé, cuando era una nena me regalaron un microscopio y de repente siempre supe que iba a ser científica. Fue más bien, se me hace como una construcción a partir de cosas que me di cuenta que me gustaban y que fui juntando y que descubrí que la ciencia podía englobar todo eso. Mi vocación nació en la escuela secundaria. Tengo una profesora de biología, que siempre se lo recuerdo, que es Cristina Antelo, que ella me involucró mucho en la biología y me interesó mucho la parte de la genética, por eso terminé estudiando genética, aunque hoy me dedico más a la biología celular. Si yo no vengo de una familia de científicos, sí mi papá me inculcó el pensamiento crítico, el pensamiento científico, así que en mi caso la ciencia nace como, tiene un origen lúdico. La ciencia es más que nada por ahí entender cosas que, o sea, poder plantearse preguntas, es curiosidad, es armar, no sé, armar experimentos para una pregunta que uno tiene, es como, es algo muy amplio, es divertido, es interesante, es curioso, y más que nada no es rutinario, como que todos los días es algo, es algo distinto y eso es lo más, lo más lindo por ahí de esto. La ciencia no se limita a estar en un laboratorio científico, si hacemos ciencia, o sea, muchas personas hacen ciencia desde su casa. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cocina y si uno está haciendo una torta y de repente le sale mal y entonces se pone a estudiar a ver qué hace cada ingrediente en esta receta que estoy haciendo, uno dice, ah, este ingrediente hace que la torta se infle, entonces voy a poner un poquito más la próxima vez y ver cómo me sale. Eso es hacer ciencia, eso es experimentar, ver cómo sale, registrar el resultado y entonces construir un conocimiento en base a prueba y error. La ciencia para mí es un montón de cosas, siempre que me... un conjunto de cosas. Cuando me preguntan de qué trabajo, yo digo que soy investigadora o científica de Conocer. Sin embargo, ser científico es mucho más que un trabajo, es una vocación, es una pasión, es una forma de pensar, como un estilo de vida, diría yo. También es un compromiso con la veracidad de los datos que uno obtiene, siempre comprometidos a eso. Y además, por otro lado, pienso que también me conecta con eso que tenemos en la infancia, de la curiosidad, del querer aprender cosas nuevas, de estar todo el tiempo buscando respuestas a preguntas que tenemos. Si bien la ciencia tiene un origen lúdico, a lo largo de mi vida se fue resignificando, porque se convierte después en la carrera que elijo estudiar, después se convierte en mi trabajo, tengo tareas que cumplir, etc. Creo que la ciencia es, en mi caso, un modo de ver la vida, una manera de pensar, de actuar ante distintas situaciones o ante distintos problemas y, en definitiva, es la profesionalización de ese juego que surgió desde que era niña. ¡Gracias!